del joven Jean-Michel. Pero bueno, seguimos con esto. El trabajo de Basquiat se puede dividir aproximadamente en tres periodos. El periodo inicial es de 1980 a 1982. A menudo representa esqueletos y rostros enmascarados, lo que refleja su extraordinario interés por la muerte. Otras imágenes comunes incluyen automóviles, edificios, policías, niños jugando en la acera y grafitis de su experiencia de pintar en la calle. En ese mismo periodo, Jean-Michel comenzó a pintar lo que pronto le traería fama y popularidad entre las artes, cabezas humanas y las personas mismas. Los representa en su mayoría de frente o de forma frontal, sin ningún detalle volumétrico. Sus obras se asemejan a dibujos de niños. De hecho, ese era su legado. Él siempre luchaba por no perder ese niño dentro de él. En lo que se muestra la manera extraña a veces de mostrar los órganos humanos, las características anatómicas del cuerpo, etc. Los rostros de los personajes de Basquiat son en su mayoría sombrios, expresado dolor, tristeza. La base de los dibujos se complementa con muchas inscripciones, a veces obvia, pero la mayoría de ellas con un significado oculto. Aquellas palabras a las que el artista quiso presentar especialmente atención, las tachaba de verdad. ¿Por qué lo hacía? Porque según él, él decía que lo que él quiere que el público, cuando el público ve que algo está tachado, el público se interesa. ¿Y por qué se tachó? Quiero ver qué está escrito detrás de esa pintura. Entonces, de esa manera, inspiraba, invitaba al público a meterse más profundo en las obras. También Basquiat usaba las fotocopias de sus trabajos anteriores y las reutilizaba en los lienzos más grandes, creando una nueva obra. Pero al mismo tiempo, al hacer eso, hacía un seguimiento de una obra a la otra. Hacía siempre como un hilo conductor de sus obras. El periodo intermedio, desde finales del 82 hasta el 85, fue el más productivo. Estuvo marcado por el interés de Basquiat por sus raíces haitianas. Durante ese periodo, Basquiat ha expuesto regularmente con Julian Schnabel, David Saib, Francesco Clemente y Enzo Kuti. Un grupo de artistas que los críticos de arte, curadores, coleccionistas, luego les llamarían como los neo-expresionistas. Para ese entonces, las obras ya comenzaron a venderse. O sea, ya no era el chico muerto de hambre en la calle. En ese momento conoce a Andy Warhol, también un pintor muy conocido en esa época. Juntos crearon pinturas en las que el arte pop de Warhol estaba cubierto de grafitis. Su encuentro fue organizado por el crítico de arte Bruno Bischoffberger. Basquiat incluso vendió un par de sus postales a Warhol porque de esa manera también se ganaba la vida. Hacía postales pequeñitas y las vendía por un dólar. Warhol tomó varias fotos de Jean-Michel cuando se conocieron con su famosa cámara Palaroid porque quería dejarse como un recuerdo. Y Basquiat le pidió que se hagan una foto juntos. Luego se despidió rápidamente y se fue corriendo. Después de un par de horas, su asistente entregó un cuadro que se llama Dos Cabezas. Seguramente que en este vídeo de las obras de Basquiat van a encontrar la pintura, la obra Dos Cabezas que representaban a los ambos artistas. Y entonces Basquiat se presentó a sí mismo con su característico estilo muy primitivo, primitivista total, casi caricaturesco. Una amplia sonrisa, un pelo erigido literalmente y radiado felicidad, conocer al rey del pop. Es interesante que a Andy Warhol lo representó una técnica completamente diferente. Su retrato era muy naturalista, aunque está escrito en pocos trazos. Eso sucedió el 4 de octubre de 1982 y la pintura entregada a Warhol todavía estaba completamente húmeda, por supuesto. Las pinturas no habían tenido ni tiempo de secarse en tan poco tiempo. Pero para Jean-Michel eso no era importante. Así como el hecho de que el asistente tuvo que correr varias cuadras para entregarle a mano este cuadro al pintor, porque en el taxi ese cuadro no entraba. Sin embargo, Basquiat logró lo que esperaba. Impresionó al propio Andy Warhol. Básicamente se abrió una puerta al mundo de élite de pintores. Uno puede imaginar la velocidad en que escribía Basquiat porque en un solo día él conoció al pintor, se fue a su casa, pintó y todavía el asistente regresó. Imagínense, después de eso, Warhol dijo, mirando el cuadro, dijo, ¿trabaja más rápido que yo? Estoy realmente celoso. Y a partir de ahí empieza su amistad como profesional y personal. Entre los años 84-85, ellos dos hicieron un proyecto conjunto y pintaron 130 lienzos a cuatro manos. ¿Cómo lo pintaban? El lienzo pasaba de un estudio a otro estudio. Y pintaba uno, después ese lienzo pasaba al estudio del otro, pintaba el otro y así, y así hicieron esos cuadros. Aunque esa exposición, desgraciadamente, en su tiempo no tuvo mucho éxito, lo cual realmente para Jean-Michel fue algo muy doloroso, pero hoy en día esos cuadros cuestan millones. Muchos notaban la sincera relación platónica entre ellos dos, entre Jean-Michel y Andy. Jean-Michel siempre mostraba con mucho orgullo el único cuadro que tenía en su apartamento que pertenecía precisamente a Andy. Era el retrato de Basquiat mismo, esparcido sobre un fondo verde y dorado. Pero la pintura fue parte de la famosa serie de Andy que se llamaba La pintura de orina. Era toda una serie de las pinturas de Warhol. Eran imágenes abstractas creadas mezclando sulfato y cobre de orina de orina. Imagínense. Chicos, muchísimas gracias por haber avisado que no se me escuchaba. Gracias. Sigo, sigo, sigo. Una vez en una entrevista le preguntaron, ¿por qué pintas a la gente tan brusca, tan toscas? Y él respondió, porque la gente es brusca, tosca y rosera. Conozco muy pocas personas buenas. Así de simple respondió. Jean-Michel tenía muchísimas facetas, aunque él se dedicaba 100% a la pintura, pero también tenía otras áreas donde también se mostraba con muchísimo talento. Una de ellas es la moda. Basquiat incluso inspiró a aquellos a quienes él mismo llamó una vez sus ídolos. Por ejemplo, a Andy Warhol, a Rey Kawakubo. Andy y Jean-Michel admiraban todo. Su trabajo, el estilo, incluso la cantidad de parejas sexuales que tenía Jean-Michel. Pero Rey Kawakubo invitó a Jean-Michel a participar en el desfile a Conte de Garzón en Plus, Primavera-Verano 1987. Esto de pasar varios idiomas, difícil. De hecho, estoy muy contenta porque he podido encontrar un vídeo de esa pasarela. Chicos, esto es totalmente alucinante. Aquí podéis ver al mismo Jean-Michel, a ver, voy a ponerlo más en grande, desfilando en la pasarela que estamos mencionando. Es un vídeo totalmente único. Me costó muchísimo encontrarlo, de hecho. Durante ese desfile, Jean-Michel apareció en la pasarela cuatro veces. Fue el único modelo que nunca sonrió. Y lo podéis ver en los vídeos. Todos los demás modelos están sonriendo, Jean-Michel nada. Y es más, después de este desfile, muchos diseñadores han optado la manera de caminar de Jean-Michel, la más correcta para los pódios. Si veis la diferencia, los demás modelos están, en cierta manera, como que posando, haciendo demasiados movimientos. Jean-Michel camina con una sobriedad, con una hombría total. Y ese estilo se captó ya para, hasta el día de hoy. Tengan eso en cuenta, que también son datos muy interesantes que pocos conocidos. A Jean-Michel vestía como un dandy. Le encantaba el estilo de Kennedy. Pero un solo detalle fue suficiente para arruinar esa imagen. Las rastras. Hoy intenté hacerme rastras, no me salieron, pero bueno. Rastras que nunca verás en nadie más. Especialmente en el entorno privilegiado, donde ya estaba metido Jean-Michel, de Nueva York, de los años 80. Un día, es un recuerdo de una amiga de él, vino a un restaurante italiano. Había 20 hombres de negocios blancos sentados en la mesa de al lado. Lo miraron, hacieron bromas y empezaron a hacer bromas racistas. Les señalaron el pelo y dijeron que era un proxeneta. Entonces, ¿qué hizo Jean-Michel? Llamó al jefe de camareros y les dijo que él pagaría toda la cuenta de esos empresarios. Esa noche, él pagó, él dejó un restaurante, 3 mil dólares por la cena. De esa manera, él se rió de los comerciantes blancos. Bueno, muy sutil, muy fino, otra vez nos enseña que educado era ese joven, independientemente de todo lo que nos quieren enseñar de su forma de ser. En la portada de The New York Times, tampoco sonría. Posaba descalzo y viste el traje de Armani, un traje precioso negro. Los smoking de esa marca se convirtieron en una especie de uniforme basiqueado. Él acudía en ellos a todas las exposiciones, pero lo más curioso es que pintaba en ellos. Entonces, siempre salía con el traje lleno de pintura. De hecho, Armani dijo, me alegro de que él decidiese usar mi marca. Y estaba aún más, me quedé aún más feliz de que los dibujase. Hago ropa para usar, para vivir. Y él lo ha hecho realidad. Bueno, hoy en día los precios de Armani no es para pintar en ellos, pero bueno, ahí se los dejo. El estilo de Basquiat funcionaba a la combinación perfecta entre lo clásico y el switchwear. Esto lo convirtió en uno de los íconos más importantes de su época. E incluso a varios años después de su muerte, Jean-Michel Basquiat sigue siendo una importante referencia en el mundo de la moda masculina. Y hoy en día hay muchas marcas que utilizan los cuadros, las postales de Jean-Michel para hacer los prints de su ropa. Otra faceta muy importante que considero que es la música. Somos músicos, siempre busco la parte musical. Basquiat no se limitó a pintar únicamente. Le gustaba la música e incluso grupos, fundó el grupo de punk que se llamó Grey, de Grey's Anatomy. Dentro del grupo se incluyó un famoso actor en el día que es Vicente Gallo. Grey actuaba en clubes como Max Kansas City, CBGB, Huracán, The Mud Club, etc. Jean-Michel también participó en grabaciones en lanzamientos de sencillos de rap, beat pop, con Mark Ramesley y Key Rope. Más tarde, este vinilo, el último, se convirtió especialmente en algo muy popular para los coleccionistas debido al hecho de que el artista trabajó en forma independiente en el diseño de la portada de ese disco. En 1979, ya Basquiat aparecía en los primeros programas de televisión y se ha hecho súper famoso en el mundo de la juventud rebelde. Hay un tríptico que él dedicó a los músicos, a los músicos de jazz, que es especialmente al saxofonista Charlie Parker y Dizzy Gillsby. Dedicó eso porque él siempre decía que, desgraciadamente, la lista de injusticias cometidas en relación con los genios del arte afroamericano es muy larga. Y un lugar especial lo ocupan los jazzistas y los bluesmen, que fueron tratados con mucha más humanidad en Europa y menos en su país natal. Jean-Michel dejó una huella en sus cuadros precisamente para que la sociedad no se olvide de esos grandes músicos. Él decía, no sé cómo describir mi estilo. Es como preguntarle a Miles Davis, ¿cómo suena tu trompeta? Según los recuerdos de una de las novias del artista, Alex Adler, cuando Basquiat trabajaba, la música sonaba sin parar, muy alto. Y así fue que Basquiat recopiló más de 3.000 álbumes, 3.000 discos vinilos en su vida. La mayor parte de su colección, claro, es jazz, que influyó notablemente en su obra artística. De hecho, sus cuadros representan la música jazz. Las pasiones musicales de Basquiat realmente no encajaban en la imagen de un artista callejero de los barrios pobres. Sus ídolos fueron los músicos de jazz de la década de 1940, Charlie Parker y Dizzy Gillsby. Por cierto, Gillsby es considerado como uno de los maestros destacados del scat, el canto silábico-rítmico, en el que muchos ven el precursor del hip-hop moderno. Las obras de Basquiat están llenas de las mismas sílabas y palabras y fragmentos de las frases que utilizaba ese músico. Pero la música clásica también jugó un papel importante en la biblioteca musical de Basquiat. Él amaba especialmente a Beethoven, a Bach, a Ravel y a John Cage. Uno de sus discos favoritos eran los conciertos, sonatas y variaciones de Beethoven, interpretadas por el pianista Rudolf Serkin. No podrían faltar los entonces de moda Jimi Hendrix, Donna Summer, David Bowie, David Byron, Aretha Franklin, etc. En su lista de reproducción también aparecía el disco de Madonna. Fue entonces cuando la cantante se hizo famosa por su sencillo Everybody. Ahora, un poquito de cotilleo. Jean-Michel Basquiat y Madonna tuvieron un poquito de aventura un tiempo. Madonna y Jean-Michel fueron presentados por su ex novio que vivía con ella. Le presentó a Jean-Michel y empezaron a vivir los tres juntos, bueno, como amigos, pero Jean-Michel y Madonna tuvieron sus relaciones. Era una noche de septiembre de 1982 y algunos grupos de chicos malos, pandillas y artistas solían reunirse en callejones junto a los famosos locales. Fue en estos lugares en el que ambos se conocieron y comenzaron un breve romance. Madonna y Basquiat solían salir bastante juntos y compartían la misma pasión por el arte, además de compartir el mismo grupo de amigos y artistas, artistas poemias. Se dice que en ese momento hubo un roce porque resultó que Basquiat, en ese momento todavía salía con otra chica, con Suzanne Malou. De hecho, ella era la que hizo todo un documental sobre la vida de Basquiat. Y hubo en un bar, se encontraron esas dos chicas, Suzanne y Madonna, tuvieron ahí una buena disputa y de hecho en el club de Roxy ya han tenido una disputa por Jean-Basquiat. Basquiat inmortalizó ese momento de pelea femenina en una de sus obras. Este inconveniente, como así también la probable adicción de Basquiat, hicieron que la relación de Madonna comenzaron, con Madonna empezaron a deteriorarse y de hecho ella muy pocas veces en sus entrevistas reconoce esa relación. Pero sí que hay un par de ellas donde ella sí que cuenta sobre su relación con Jean-Michel. Y cuando le preguntaron si Jean-Michel le ha regalado algún cuadro, ella dijo sí, se lo ha regalado. Pero en el momento cuando ellos se separaron, Jean-Michel le pidió que ella trajese esos cuadros a su casa. Y cuando ella los trajo, lo que él hizo, los pintó todo de negro. Así fue una relación bastante potente. Pero en 2015, en el último trabajo discográfico de Madonna, ella, en ese 2015, imagínense cuántos años después, ella rinde un tributo a este artista, novio y amigo, en su canción Graffiti Heart. Y también en su disco, en su portada, utiliza uno de los cuadros de Jean-Michel. Bueno, vamos al final de su vida, que fue bastante trágica. El último periodo, del año 86 hasta su muerte en el 88, estuvo marcado por un nuevo estilo y nuevas imágenes. Él trabajaba 17 a 20 horas al día. Se inyectaba anfetaminas y tomaba heroína para desmayarse durante 3 o 4 horas. Y luego volvía a empezar a trabajar. Para aquellos que estaban dispuestos a pagar sus cuadros, Basquiat tampoco les hacía mucho caso. Y a veces podía echarle granola, lo que sea, a su cabeza desde la ventana de su loft. A veces, en vez de ir él a negociar con los compradores, enviaba a alguna de sus chicas, a alguna de sus amantes. Y él mismo se encerraba en su casa, de hecho se encerraba en el baño para que nadie lo toque. Tan pronto como la popularidad entró en la vida de Jean-Michel, aparecieron numerosos temores. Él tenía ataques de pánico, especialmente a menudo cuando estaba drogado. Temía que su fama se convirtiera en un destello fugaz. Tenía miedo de ser asesinado por el Kutlux Klan o la CIA porque era popular o porque era negro. Incluso instaló un sofisticado sistema de alarma en su loft. Teniendo en cuenta que su loft medía 2.000 metros cuadrados. El año 87 fue muy duro para él. Apenas cumplió 26 años y le llega la noticia de que su gran amigo Andy Warford muere. Y Basquiat a partir de ahí pierde los estribos. Él no logra sobrepasar esa noticia. Empezó a inyectarse monstruosamente. Se caía en un estudor total y sin salir de su apartamento durante días. Detrás quedaban ya los viajes a Europa, Japón, donde se expuso triunfalmente. Las exposiciones en California con Larry Gagosian, la fama, los amigos, los periodistas. Todos empezaron a desaparecer cuando Basquiat dejó de trabajar y vender sus cuadros. Tuvo que marcharse su loco porque no podía pagarle. Tuvo que vender su coche porque no podía pagarle. Una vez a las 3 de la mañana irrumpió en pijama en casa de su exnovia. La encontró con su futuro esposo, la miró tristemente y se fue. Esa fue la última vez que lo vieron con vida. En agosto, 12 de agosto del 88, tomó una dosis de mezcla letal de heroína mezclada con cocaína. En casi todas sus últimas obras pintó algo así como cruces, repetidas inscripciones, el hombre murió. Él pasó un año entero de dolor, un año entero de luto y no sobrevivió. El crítico Hildo Kramer una vez le preguntó, ¿Te gusta que te llamen el picazo negro? Y Basquiat le respondió, Esta pregunta es tan halagador como humillante. La mayoría de las críticas son sobre mi personalidad, no sobre mi trabajo. La mayoría de esas personas son simplemente racistas. Piensan que soy un hombre salvaje, un hombre mono y no les importa ni lo que pienso ni lo que siento. Pues con esto voy a terminar el programa que ya está un poquito alargado. Les recomiendo que vean la película que se llama, dedicada a nuestro artista de hoy, Basquiat, que fue filmada en el año 96, donde David Bowie hizo la parte de Andy Warhol y de hecho utiliza algunos atuendos originales de Andy. También hay un dato curioso que la administración de la finca donde vivió Jean-Michel Basquiat no les autorizó a utilizar los originales de la obra del joven, por lo que en la película se utilizan las reproducciones que ha hecho el amigo pintor y director de la película, Julian Schnabel. También otro dato muy interesante, Benicio del Toro estaba tan ansioso de actuar en esa película que aceptó trabajar sin honorarios. Y el actor afroamericano Chris Rock, a él se le ofreció el papel principal de la película y el actor rechazó la oferta en ese momento porque no tenía ni la remota idea quién era Jean-Michel Basquiat. Así terminamos el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado lo que les he contado. Mil disculpas por el fallo técnico al principio. Agradezco a cada uno de vosotros que me habéis estado escuchando. Agradezco a cada uno de vosotros los que me estáis apoyando económicamente, espiritualmente, moralmente. Agradezco a mis grandes amigos que me están ayudando con los programas. Mi coproductora, Jacqueline Echavarría. También a mi coautor de estos programas de Pequeños Secretos, que es Vladislav Tsarienka. También agradezco a mi queridísima amiga María Martínez por estar colaborando con nosotros. Gracias por ver el video.